Mi cariño, mi respeto y mi fuerza a todos los médicos venezolanos, a los que trabajan aquí, a los que están alrededor del mundo, con su talento, con su entrega, con su generosidad, han sido una inspiración para los venezolanos durante todos estos años oscuros, pero más especialmente en estos últimos meses. Gracias a ustedes que se han convertido en la referencia, en la guía para un país, hemos podido avanzar y ayudarnos en estos tiempos tan duros, tan oscuros. Seguimos adelante y vamos a darle salud, no solamente física, sino también mental y espiritual a un país libre que construiremos juntos. ¡Feliz día!